Bienvenidos a una transmisión más del canal de Moni Angelitos. ¿Alguna vez usted ha tenido un sueño raro? ¿Alguna vez ha soñado que ha volado? ¿Alguna vez ha soñado con la muerte? No se vaya, vamos a ver. Bueno, pues hoy tenemos un temazo para este video. Fíjense muy bien. Vamos a hablar del significado de los sueños. Son muchísimos los tipos de sueños que podemos tener en la vida, pero hay unos que son los más recurrentes. Hoy vamos a hablar de unos que son muy, 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 muy constantes en casi todos. Casi todos alguna vez hemos soñado con algo así. Muchas veces soñamos que volamos, ¿no? O muchas veces soñamos con agua o muchas veces soñamos con una casa. Entonces vamos a ver hoy de qué se trata, ¿ok? Los sueños son una necesidad que tiene nuestro cerebro para sacar todo lo negativo, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos angustia y a través de los sueños lo trabaja. Hay cosas de las que sí estamos conscientes y cosas que están totalmente en el inconsciente. Se dice que más o menos cada noche tenemos por lo menos cuatro sueños. Si no recordamos los sueños es porque realmente dormimos profundo, delicioso. Y hasta se nos salió la baba, pero qué bueno porque entonces cansamos muy bien. Y de todas maneras el inconsciente y nuestro cerebro trabaja de una forma maravillosa y saca lo que tiene que sacar. Así que vamos a empezar con el primer sueño más común, con los sueños más frecuentes. Y vamos con el primero que es soñar con agua. Bueno, cuando soñamos con agua depende cómo lo soñemos o los significados, ¿sí? Si el agua está tranquila, quiere decir que se solucionan los problemas, que vienen buenos tiempos, que estamos creciendo espiritualmente, que vienen momentos de mucha paz. Si el agua está súper limpia, se liberan definitivamente problemas, viene mucho éxito profesional. Quiere decir que también tenemos un buen concepto de nuestros semejantes y nuestros semejantes tienen un buen concepto sobre nosotros. Si el agua está revuelta o sucia, quiere decir que hay muchos problemas, que no estamos teniendo claridad mental, que andamos todos confundidos y debemos considerar nuestras decisiones, porque a lo mejor no estamos tomando las mejores decisiones para nosotros. Si soñamos con una inundación, quiere decir que no estamos afrontando nuestros problemas, que por ahí hay un problema que no estamos solucionando a tiempo. Fíjense, cuando llegamos a soñar con una alberca chiquita, una tina, un lago pequeñito. Entonces quiere decir que estamos muy fértiles y que viene mucha tranquilidad y mucha paz también. O viene un momento de renovación. Nos renovamos por completo. Si sueñas que caminas sobre el agua, quiere decir que estás superando todos, absolutamente todos estos problemas. Si sueñas que el agua está como estancada, te están previniendo de una posible pelea, una posible discusión fuerte o que alguien te puede engañar. Entonces nada más te están advirtiendo o te están previniendo. Así que es bien importante que de repente podamos entender lo que estamos soñando para ver que estamos trabajando mentalmente, que también lo podemos llevar a lo emocional y a lo espiritual. Y a su vez, pues para saber si nos están dando algún mensaje en nuestros sueños de algo que no estamos viendo con claridad. Segundo sueño más común. El número dos es soñar con una casa. Voy a proteger mi casa. La casa te representa a ti, tu personalidad. Las habitaciones son diferentes partes de tu personalidad. Las puertas significan todas las oportunidades que hay para ti. El ático representa tu intelecto. Y los cimientos significan tu subconsciente. Entonces, bueno, todo eso es importante tenerlo para dependiendo cómo es el sueño, saber cómo interpretarlo. Si yo sueño con una casa vacía, entonces quiere decir que tengo muchas inseguridades, que me estoy sintiendo muy inseguro, insegura o desprotegido o desprotegida. Que me dan miedo los cambios personales, que no me estoy aventando a los cambios personales. Si tú sueñas con una casa que no tiene paredes, quiere decir que te sientes intimidado, que no tienes intimidad, que te están observando, que te están vigilando, ya sea en el trabajo, tu pareja, las amistades, tus familiares. Entonces, ojo. Si tú te imaginas que estás limpiando tu casa, o sea, si estás soñando que estás limpiando tu casa, quiere decir que necesitas darle una muy buena limpiada a tus pensamientos y sacar todos esos pensamientos basura que no te sirven para nada. Si tú sueñas que está una casa en construcción, quiere decir que vienen nuevos proyectos muy padres para ti. Si tú sueñas con una casa nueva, padrísima, habla de éxito profesional, de triunfo, de abundancia económica, de deseos hechos realidad, de plenitud. Así que ese es un sueño muy bonito. Y vámonos con el tercer sueño más común. Soñar con la muerte. Soñar con la muerte o con alguien que está muerto o soñar que tú te mueres, ¿no? Tiene muchos significados. Depende del contexto y depende de qué tan frecuente sueñes eso. Si tú sueñas que alguien se muere y te despiertas así como normal, pero de repente como que te das cuenta que soñaste que alguien se muere, entonces no quiere decir que se va a morir esa persona, sino algo se termina, se acaba y se empieza una nueva vida, ¿sí? Por eso muchas veces se dice que cuando sueñas que alguien se va a morir es porque alguien se va a casar. Pero cuando te despiertas así tranquilo y después ya cuando piensas lo que soñaste es cuando te agobias. Pero si tú sueñas que alguien se va a morir y despiertas muy angustiado, con mucha tristeza, o sea, con un sentimiento muy real, muy a ida piel, entonces sí puede ser que te estén previniendo de que el ciclo de una persona aquí en la Tierra está a punto de terminar, si solamente te están dando tiempo pues para despedirte, para cerrar ciclos con esa persona, te están dando tiempo para actuar. Entonces hay que checar. Ese sueño normalmente es una vez, no es seguido. Si lo tienes muy seguido, entonces sí hay que ir a terapia para ver qué es lo que te está costando soltar o despedir en tu camino, ¿no? Y que te ayuden para que esto no te represente como que te quedes ahí atoradito, ¿sale? Cuando sueñas que tú te mueres pero no te da miedo y hasta ves tu velorito y tú estás como de lo más cool, quiere decir que se liberan todos tus problemas, que viene solución de problemas, sin obstáculos, que viene una mejor etapa, entonces no es malo soñar eso. También puedo hablar de una curación o una renovación. Cuando tú sueñas que un ex o una ex se muere, es porque hay ciertos aspectos de tu pareja actual que te están haciendo falta o que no logras como conceptualizar qué características te gustaría que tuviera la pareja que quieres atraer ahora. Entonces ni le tienes que hablar ni ah, no, es que como lo soñé y le tengo que hablar. No, 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 esos son pretextos, sino más bien como analizar. A ver, esta pareja que tengo ahorita, que sí tiene, que me encanta y que siento que me falta. Ahí y trabajarlo o replantear qué tipo de pareja es el que quieres atraer ahora. Cuando tú sueñas que, o sea, si tus papás están vivos y tú sueñas que alguno de ellos se muere, quiere decir que viene una mejora en tu relación con tus padres, que viene un cambio en la relación con tus papás muy bueno, que viene una renovación en la relación con papá o con mamá o con los dos. Entonces tampoco nos tenemos que espantar. Y bueno, vámonos con el cuarto sueño más frecuente que es cuando sueñas, cuando vuelas. ¿Qué significa? Porque creo que a todos nos ha pasado alguna vez que hemos soñado que volamos. Y depende mucho cómo estamos volando el significado del sueño. Volar, cuando sueñas que estás volando, significa libertad, que te sientes libre, que te sientes pleno. También cuando sueñas que vuelas, son buenos presagios, hablan de que estás logrando tus sueños y tus metas, que estás a gusto en el proceso en el que estás. Que vas a encontrar la felicidad, que estás siendo inspirado, que tienes inspiración y que viene una gran fortuna para ti. Ahora, hay muchas formas de vuelo. Cuando estás volando sobre montañas rocosas o sobre piedras, puede decir que estás pasando por problemas muy, muy duros, pero que están a punto de terminar. Cuando sueñas que vas volando así como muy bajito y que tienes que esquivar todo porque si no chocas, pues habla de que estás pasando por una enfermedad que va a sanar, pero ha sido difícil o que has pasado por problemas duros, pero que estás a punto de salir de eso. Y cuando sueñas que estás en un bosque todo frondoso, todo bonito, con mucha vegetación, incluso mariposas, ¿sabes? Quiere decir que estás a punto de hacer realidad un sueño muy querido o todos tus sueños. Y bueno, pues hoy fue solo una probadita de los cuatro sueños más comunes que podemos llegar a tener y el significado para saber cómo recibimos esa guía, cómo trabaja nuestro cerebro. Y acuérdense que en nuestro cerebro está el chakra coronario, que es el canal energético que nos conecta con la sabiduría universal. Y a través de este siempre nos mandan la inspiración de lo que más nos conviene hacer o el conocimiento que necesitamos para ese momento en nuestro desarrollo humano y nuestro desarrollo espiritual o nuestro desarrollo emocional o nuestro desarrollo material. Entonces, a través de los sueños, a través de nuestro consciente y nuestro inconsciente, nos mandan todos estos mensajes para guiarnos y para ayudarnos. Entonces, pues ahora sí, registren sus sueños y espero que este video les sirva muchísimo para entender muchas cosas que están viviendo en este momento a través de sus sueños. Y si ustedes quieren que hagamos una segunda parte y hablemos de más sueños, más otro tipo de sueños, y es más, ustedes nos quieran decir, ¿sabes qué, Moni? Yo quiero saber qué significa soñar con víboras o qué significa soñar con perros. Lo que ustedes quieran, podemos hacer un video con la segunda parte y seguirles explicando porque hay muchos, muchos sueños y mucho que nos revelan por ahí. Así que, denle like, píquenle a la campanita para que le lleguen siempre los avisos cuando subimos un video. Regálenle mucho amor a este video, compartan, y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!